Sábado en el Pirineo Aragonés, ahí se subió José Calvo con su cámara y la imagen no puede ser más bucólica. Sí tenemos hielo y nieve como es propio desde luego en los Pirineos, esta es la imagen del invierno y la ventisca es la que te deja esas imágenes. Pero el sábado el tiempo aguantó, la gente ahí abajo esquiaba, los animales están contentos también del invierno. Llega el domingo y llega el viento, la imagen no puede ser más distinta. Y el sonido. Crudo invierno en las montañas.